Bueno amigos, el vídeo que estaba a punto de ver fue grabado en octubre de 2023 Por aquellas fechas viajé a Guadalajara y pues ahí grabé algunas cosas Y pues bueno, esta sección que ya conocen ustedes, bueno, que son viejos en el canal Ya conocerán que es cazando deportivos, buscando coches exóticos deportivos Pues normalmente lo hago aquí en Veracruz, obviamente Pero pues yo sé que en Guadalajara pues es una ciudad en la que hay bastantes, bastantes naves muy chidas Entonces pues creí que era una muy buena idea grabar esa sección por allá Y la verdad que no me equivoqué, que buenos coches vimos En especial en la parte de la ciudad en que fui, que es una plaza llamada Andares Muy viral en TikTok, en todo donde veo, vean, por la cantidad de coches deportivos que hay en ese centro comercial Entonces pues espero que les guste, quédense a ver las naves que nos encontramos en Andares Hola a todos, yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo video Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer cazando deportivos Pero ahora me encuentro en Guadalajara, en Andares Entonces pues se promete que va a haber algo muy muy perro por aquí Como pueden ver, vean al fondo lo que se alcanza a ver Entonces pues vamos a ver que suerte tenemos el día de hoy con encontrarnos naves Pues miren amigos, apenas llegando, vean lo que nos ponen por aquí Un Turbo S Un Panamera GTS Un Mustang, obviamente no puede faltar Subaru VRZ de la nueva generación Otro Mustang, pero este sí creo que no había visto de este color, se ve muy bonito Incluso adentro de la plaza, los coches que te llevan son de este nivel ¿Pero tú vienes a comer o no? No me ves Y pues bueno que me acabo de encontrar ahorita que viene saliendo Un Corvette C8 Vean al parecer hay como rodada también Y vean necesitamos un MX-5 y Challenger Y el de adelante, no alcanzo a ver el coche Oh mira este color, creo que es una X3 Pero tiene bonito color, si no lo había visto de hecho Por ahí hay un R8 pero pues ya no alcanzé a grabarlo Supongo que ahorita tiene que pasar de regreso EVIL SN Really Bad DAAMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND ÁHH WEAPONT Un 370Z Anismo y un MX-5, y el Challenger obviamente, y el MX-5, y el MX-5. Un 370Z Anismo y un MX-5. Bien casual, me estoy comiendo, y por aquí han pasado Ferrari, Corvettes, así fue lo que se imaginen. Y pues aquí casual, en andares nos encontramos estos dos Corvette C8, que perros están, parece de juguete, por los colores que tienen. Otro 370Z. Que perros se ve el Shelby en este colores. Bueno, ya me salió un poquito de andares, porque sabía que aquí enfrente estaba una agencia, muy muy perra, vean. Maserati, y vean lo que tienen por aquí. Obviamente, pues ya está cerrado, es muy tarde de la noche, pero vamos a verlo a través de la vitrine. Vean nada más, creo que es un 720Z. Y vean esta belleza. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Miren, estoy aquí en la agencia de Maserati, y por abajo vean lo que me encontré. Hagan de cuenta que estaba aquí de este lado, y vean, por aquí arriba tenemos un Rolls-Rolls. Y por aquí abajo, vean nada más lo que me encontré. No se alcanza a ver tan bien, por la malla esta que tiene, pero está muy muy perro. A ver, si saben que coche es, pues ahí me lo dejan en los comentarios, va. Pues vean, todos los perros que me encuentro, se los voy a compartir. Vean, aquí estamos en la agencia de Ducati. Chulo, chulo. Güey, este Mercedes está ahí, un perro. No, no me dejan pasar. Es un targa. Es un targa. No, 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 no. No, 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 no. Bien. en este lado tenemos un Taycan en este lado Oh my god Bueno amigos así terminó la primera noche que fuimos a Andares El otro día tenía que ir a Andares a desayunar y todo eso Entonces aproveché para pasar por una agencia Que pues muchos de ustedes conocen Mucho si les gusta el mundo automotriz Que es Iconic Broker Y sin embargo pues no me dejaron pasar a tomar fotos ni a grabar Porque pues hay un cliente ahí Pues ya saben, no son cualquier cliente los pasaron ahí Pero me tocó ver estos dos coches Bueno seguimos espoteando y vean lo que me encuentro por acá Bueno ya acabando de aquí de Iconic Ya nos dirigimos a Andares otra vez Hora de día Y pues ya verán que nos encontramos Por eso de la mañana Era más o menos como a las 11 de la mañana Entonces pues ya verán que fue lo que vimos Y pues ya verán que fue lo que vimos Y pues ya verán que fue lo que vimos Bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo Este video de Buscando Deportivos aquí en Andares en Guadalajara Es la primera vez que grabamos algo de este estilo Fuera de Veracruz Y por la verdad el nivel de coches aquí en Guadalajara Está muy muy elevado Muy buenos coches nos encontramos Cosas que prácticamente solamente vemos en eventos Allá en Veracruz Pues aquí al parecer es lo de todo el fin de semana Entonces pues bueno espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse, darle me gusta Y activar la campainita Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!